Electrodomésticos Mario lleva más de 30 años trabajando en el sector de electrónica y los electrodomésticos. Atención personalizada, instalación, mantenimiento, reparación, venta de electrodomésticos y antenas de televisión. Evolucionando para ofrecer nuevos servicios como son la televisión de pago y la telefonía móvil. Ah, y son instaladores y distribuidores oficiales de Movistar Plus para el Bajo Aragón. Pues muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Hoy me he venido hasta aquí, hasta el Coto Deportivo de Pesca Lavadina, en Alcañiz, donde este fin de semana se celebra el Campeonato de Aragón de Pesca. El sábado por la tarde tendremos la primera manga y el domingo la segunda. Y no solo eso, sino que en Calanda tendremos las 12 horas de pesca en la modalidad de parejas. Y el balón no deja de rodar este fin de semana porque tenemos en Torrebelilla, torneo de fútbol sala, en Caspe, campeonato de fútbol 7 y en Onaspe, maratón de fútbol sala. Y para los amantes de los pedales, este fin de semana tenemos una marcha BTT en Fortanete y un circuito intercomarcal que el sábado pasará por la localidad de Seno. Y por último, el Club de Natación del Bajo Aragón participa este fin de semana en el Campeonato de España de Socorrismo y Salvamento en La Coruña. Mucha suerte para todos y feliz fin de semana deportivo. El que pasa calor es porque quiere. En Electrodomésticos Mario tienen gran variedad de aires acondicionados, instalables, portátiles y ventiladores. Acércate y déjate aconsejar.